Para todos los que están aquí hoy Esta canción que nos hacen por todos lados, que queremos mucho Para todos ustedes ¡Gracias! 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 Al amanicio, tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste de ti tu cura total, nervosa y sexual Corazón, Señor, hay un lugar En este mundo, Dios, casi real Deberíamos dar una señal En aquel camino, por este mar Uuuh, debo saber si es verdad Deberíamos dar un lugar a besar Voy a buscar una señal Una canción Uuuh, debo saber si es verdad Deberíamos dar un lugar a besar Solo el amor que tú me das Me ayudará ¡Ajá, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tu esencia marcó en ti vida el amor a usted Y es difícil pensar en ti vida sin vos Corazón, niño, dame un lugar Tienes el mundo, niño, casi real Debo saber que es verdad, que natural estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber que es verdad, que natural estás Solo el amor que tu heredad me ayudará 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 Solo el amor que tu heredad me ayudará